Mi nombre es Ricardo Campo Verde, mi profesión es la joyería artesanal, tengo 55 años, vivo aquí en Cuenca, llevo más o menos ya unos 35 años haciendo joyería artesanal. Mi padre tenía este taller ya hace más o menos unos 40 años, solo tenía unos 16, 17 años, pues veía cómo hacían las joyas, también él hacía joyería artesanal y también joya a mano, digamos joyería a mano. La joyería artesanal es lo que más me gustó, es el proceso, era una joya terminada ya, que sea única o exclusiva para una clienta, porque mucha gente busca exclusividad. Yo utilizo la joya, la joya 9,50, 9,75, a veces oro, pero muy poco, no hay mucho negocio, el oro más bien es la plata. Primero le fundo, luego paso a la laminadora, luego para los biseles necesito otro pedazo, depende de la altura de la piedra le hago el bisel. Después de eso procedemos a cortar, por decirles quiero un número 8, el corte da el número 8, y luego si procedemos a hacer el bisel de la piedra, si va en chapa encima, le hacemos una chapa, le soldamos, le armamos la chapa con el cuerpo. Lo importante aquí, o sea, es mantenernos, ¿cierto?, mantenernos en la, en la, hablo en general, no solamente de este oficio, ¿no?, mantenernos, o sea, en la artesanía, porque el cuenque está lleno de artesanía, y muy bueno, súper bueno, porque uno se va a las ferias y ve una pieza y dice, wow, ¿cómo hizo esto?, ¿cierto?, entonces eso es lo importante.